Música Sofisticada, urbana, auténtica, de producto, tradición, cosmopolita, inmigrantes, creativa, cocina de estación, pampa húmeda. La definición de la cocina argentina para mí es carne y una fusión ítalo-española en los platos. Uno de los ingredientes fuertes es obviamente la carne, pero también es una cocina de influencias de inmigrantes. Los cocineros de hoy han sabido aprovechar todas esas influencias, más las del territorio, para darle identidad a la cocina porteña. Nosotros tenemos un leitmotiv que es cocina de producto a productores. Es decir, lo que tratamos de hacer es trabajar con diferentes productos de todo el país y hacer cocina contemporánea. En Latinoamérica tenemos el producto. Hay buenos exponentes, gente que se ha capacitado con grandes cocineros y que en poco tiempo ha hecho que toda la región latinoamericana explote. Es el momento de Latinoamérica y es el momento de darle un fuerte empujón a lo que es la cocina porteña. Hoy hay un trabajo global que se trata de volver a entender nuestras raíces. Todos los chefs, tanto porteños, argentinos, latinoamericanos, estamos cada vez más unidos. Esta revolución argentina es de las más ricas que para mí se pueden probar en este momento en el mundo. Soy un convencido y creo en el talento y en la fuerza de los cocineros argentinos. Tenemos que hacer que el mundo también nos empiece a mirar. Tenemos cosas para mostrar, así que hay que mostrarlas. ¡Suscríbete al canal!